Buscando acercar dos regiones que son hermanas, que nos unen muchos lazos, queremos hoy dar esta buena noticia de lograr tener esta integración vía aérea entre El Llano, entre Villavicencio y nuestro municipio, nuestro departamento del Huila. Con esta excelente noticia vamos a tener tres vuelos semanales por EasyFly. Y esto nos va a permitir no solamente estrechar estos lazos de muchos años que han venido en el tema empresarial, en el tema también de inversionistas, sino también en el tema del turismo. Hay una apuesta importante de El Llano también, de Villavicencio, por supuesto del departamento del Huila, de poder ofrecer destinos turísticos también en el departamento del Meta, en el departamento del Huila, poder tener esa oportunidad de mostrar el Huila a todos los llaneros y de que nosotros también podamos tener esta opción hoy de conectividad, hoy que resulta tan difícil por todas estas afectaciones en la vía al Llano. Pues es una gran oportunidad, no solamente para el empresario, que resulta importante estrechar estos lazos, sino también para poder el fin de semana, el fin de semana, tener una opción más en este turismo ecológico que tanto promueve esta Colombia, que muchas veces se nos olvida que es tan grande y que es tan hermosa. Los invitamos a que se peguen la rodadita a nuestro departamento del Huila, a nuestra ciudad de Neiva, y por supuesto a nuestros huilenses, a que vayan a Villao, a que vayan al departamento del Meta y conozcan estos destinos turísticos tan importantes para nuestra región y el país. Así que el Huila hoy está más cerca al departamento del Meta, gracias al convenio, el pacto que se firmó y gracias a Easy Fly como empresa privada que nos está apoyando a la entidad territorial y a la alcaldía Unidos Podemos. La invitación es para todos a que conozcamos lo que tienen nuestros países, estamos más cerca del resto del país, un poco alejados de Bogotá, y la idea es que podamos aprovechar esta oportunidad. Quiero invitarlos a la gente del Meta a que se peguen la rodadita, porque cuando el Huila hoy se hace folclor, Colombia es el mundo entero, hay la San Juanera. Hay vuelos desde los días, martes, jueves y sábado, por la aerolínea Easy Fly. El primer vuelo que se tiene es la ciudad de Neiva hacia la ciudad de Villavicencio, y la verdad que el servicio fue muy bueno, fue menos tiempo del que pensé que se podía demorar, y pues no, animar a la gente que venga a Villavicencio, que vayan a Neiva también a visitar, eso va a ser beneficio no solo para el turismo, sino para las personas que trabajamos en el llano, y pues que va a agilizar mucho en el proceso de transporte para todos. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Ana María Silva, vengo de Neiva y encantada, súper, el vuelo es espectacular, Juan, ¿cómo me sentí como en casa?